El árbitro, el árbitro de la Cámara de Comercio, él ha mandado ya, ha resuelto por segunda vez que se le pague a Rocafuerte. Pero esta no es la última instancia. Ha pasado al Poder Judicial, al segundo juzgado penal civil, creo, y ellos en un tiempo récord mandan una carta al Banco de la Nación solicitando que se ejecute toda su cuenta de los chileños. Eso no es posible, porque todavía obra denuncias en el Poder Judicial. Y el Banco de la Nación, amparándose en una ordenanza, en un ordenamiento, no soy abogado, pero en un ordenamiento, le manifiesta a la juez de que ellos no van a ejecutar ese dinero porque la ley ampara a los gobiernos regionales, que quede claro esto, de que las cuentas de los gobiernos regionales son inembargables. Porque todo el dinero del año ya está contabilizado, ya está programado para efectuar pagos. Entonces, si es que da un fallo a favor de la empresa, será el próximo año que se pasará esta empresa. ¿No hay ningún riesgo de que se pierda 3 millones de soles de parte chileña? No, hoy dice que en este momento no hay riesgo, ¿sabes por qué? Estamos seguros y estamos con la confianza de que el Poder Judicial, como están las denuncias en el Poder Judicial, las firmas falsas, estoy seguro de que el Poder Judicial va a dar la razón a Chineca. ¿El proceso judicial todavía continúa? El proceso judicial continúa. Nosotros hemos solicitado acción de amparo. Señor, ¿aparece la figura, el nombre de Enrique Reyes ayer? ¿Pero Reyes, perdón? Sí, ayer nos acercamos porque las cuentas, dos cuentas de Chineca habían sido no ejecutadas, sino que estaban en resguardo. Nos hemos acercado al Banco de la Nación y encontramos al señor Enrique Pérez Reyes, sentado ahí hablando con el administrador y el asesor del banco. Nosotros, cuando nos ha visto, el señor se retiró. Hemos llamado a la Fiscalía de Presión del Delito, al fiscal de presión del delito, lo hemos llamado para que tomen la manifestación al administrador y al asesor. Ellos han aclarado, y hay un acta firmada, que el día de hoy están entregando la copia, el mismo fiscal, donde dice la letra de que el señor Enrique Pérez ha venido a presionarlos y amenazarlos, señor. Y ahí está, con puño y ley, con puño y letra de fiscal. A amenazarlos para que le transfieran el dinero. Yo digo, si el señor Enrique Pérez Reyes no es representante legal de Rocafuerte, no es nada, o sea, ¿qué hace ahí en el banco presionando, amenazando al administrador y al asesor legal? Es una representación de la empresa Rocafuerte, en todo caso. O sea, se presentó como tal. Él ha ido con el representante de Rocafuerte. Se ha presentado como el representante de Rocafuerte. Entonces, eso da mucho de evidenciar. O sea, ahorita vamos a investigar por qué el señor Enrique Pérez está yendo al banco a amenazar. No, definitivamente eso amerita una investigación. En los documentos de este consorcio.